¡Suscríbete al canal! Vamos a reaccionar primero a la canción de Ron Porque me gusta empezar de atrás para adelante Este, entonces Sin nada más que agregar y saber es que Ya sabes que por Pues digamos que por temas de copyright Y para aportarle un poco Para que no sea nada más una reacción De escuchar música Vamos a estar haciendo pausas Voy a estar comentando un poco el video De mi experiencia, no, no es cierto Vamos a estar comentando un poco el video De lo que voy viendo, de lo que me va dejando Para dejar un Pues un Aportarle un poquito que no sea nada más el video y ya Entonces sin nada más que agregar Ya sabes que voy a estar pausando el video Desde ahorita lo digo, sí, sí El video va a tener pausa Muchas veces, posiblemente Más de las que te gustaría Así que ya sabes que Si te gusta este tipo de contenido Me puedes regalar un pobrecísimo like ahí en la parte de abajo Dejarme tu comentario si quieres alguna sugerencia Algún video, alguna otra reacción, alguna otra cosa que hagamos Por favor en el apartado de comentarios Me puedes ir a seguir a Twitch Vamos a estar en Twitch también Este, jugando Haciendo reacciones también en vivo Platicando con la gente En mi página de Facebook Y en mi Instagram Ahí también me puedes encontrar Para cualquier sugerencia, duda, aclaración Ahí estamos Y sin nada más que agregar Vamos a darle Vamos a esta poderosísima reacción Y ya lo tenemos aquí Ya lo iba a detener otra vez Sí, sí, sí Este chidito, este chidito el pedo Y luego eso que anden bailando Y ahí está Está mamalón Jaja, eso es Agudaxos Eso es Agudaxos, mamalones A perros Me faltaba gente Dije yo A chinga, ¿cómo que no basta en tres? Ah, está chida la colorergía Marona Ya lo habíamos dicho, ¿no? Como que él es el que rapea El que más rapea De ellos Que trae como Que cada uno Cada uno trae su estilo Y cada uno le aporta algo Está chingón Está chingón esto Jaja, mamalón Ahí que tenéis su micrófono En un color diferente Está muy chulo Los fit que traen La verdad es que estoy un perrísimo Estando con la coreografía Y luego entrar Los cambios Y todo ese pedo Está perroncísimo Perron Hay performance Le ponen los raspaditos Los raspaditos Los basumos Los pasumos Están mega Esta perros, esta perros, esta perros, esta perros, esta con madre la música te pone, te pone, te paga, y luego ellos verlos bailar y todo el pedo, malo, 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 sisimísimo, chingón, hasta aquí llegó el final del video, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final del video, ya sabes que si te gusta ese tipo de contenido, por favor, me regales un porcesimo like, para que pues el algoritmo de YouTube nos trate bien, por favor, ahí un comentario de perdido, de perdido, si ya te echaste ahí, ahora un XD, o la que hace, ahí abajo estaría perfecto, si tienes alguna sugerencia, alguna recomendación, por favor, en el apartado de comentarios, vamos a estar, ya sabes que también en Twitch, y por aquí tienes mis redes sociales también, pues, y quieres ir a seguirme, sin nada más que agregar, yo soy su amigo Rocco, los quiero bastante mucho, y nos vemos, hasta la próxima, bye. Esencial pendientes porque en algunos videos vamos a estar saludando a la gente que me deje todos sus comentarios.